Para mí una de las cosas más importantes que me permitió llegar al éxito fue no querer llegar al éxito como único objetivo, ¿sabes? Creo que la clave es, bueno, en mi caso y en nuestro caso, nunca pensamos en vamos a quedar en medallistas olímpicas. Nosotras, nuestra filosofía y la mía en particular fue hoy voy a hacer lo máximo, ahora, mi mejor versión. Tengo que salir de la piscina que me tengan que arrastrar, ¿sabes? Voy a dar lo máximo de mí y por la noche cuando llego a casa se puede o le daré una vuelta para innovar algo mañana, ¿sabes? Pero nunca, yo en mi caso nunca pensé en algo plazo, ¿sabes? Porque si no se hace, la presión es muy fuerte y además es como que se hace largo, ¿no? Creo que es mucho mejor ir al momento y si haces lo mejor de ti a cada momento los resultados vienen. Creo que es esta la clave. ¡Gracias!